Muchos madrugaron y votaron muy temprano, como siempre los adultos mayores dando el ejemplo. Incluso aquellos que ya no tienen la obligación de votar, lo hicieron por su deber de ciudadano y como una tradición. Dialogamos con Mariana Delgado, ella es delegada electoral en la escuela 32 y con la gente. Bueno, por suerte, bien, arrancamos 8 y cuarto, 8 y 20. Ya tenemos más o menos 60 votantes, tenemos una escuela de 2.300, así que venimos muy bien, tranquilos. ¿Todo normal se desarrolló en cuanto a las autoridades de mesa? ¿Estaban todas? Sí, es más, hasta de más tenía, así que, bueno, por suerte se derivaron a otras escuelas, si había algún faltante y es más, en algunas tengo hasta 3 autoridades. Bueno, estuviste participando de la jornada anterior para hacer una comparación. Sí, 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 sí. Bueno, ¿esa oportunidad también hubo así sobrantes de autoridades de mesa? No, no, no estuve perfecta, estuvo muy bien, estuvo muy bien, la verdad que por ser la segunda vez que estoy en esta escuela, está bien organizado y todo. Es muy importante para mí, mi madre es la que nos inculcó que el voto hacía que hacerlo temprano y no perdérselo, porque afianzaba así sus derechos. Bueno, usted dice que no hubo demoras en su caso para poder votar. No, no, porque uno ya viene preparado, sabe lo que tiene en mente y, bueno, viva la democracia. Para mí es un orgullo poder emitir mi voto, me llamo Argentina también. Siempre vengo temprano, porque al mediodía o sea la tarde se llena mucho y hay mucho que esperar, así que como yo tengo problemas en una cadera, me cuesta mucho estar mucho rato parada. Bueno, entonces ni fila directamente. No, no, pasé directamente, ya voté, ya me voy a mi casa, pero todo bien, todo está tranquilo, se ve todo tranquilo. Esperemos que tengamos un día así, completo y que gane el mejor. Bueno, no tuvo faltantes boletas, ningún inconveniente. No, 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 faltantes boletas no hay. Bueno, importante no acercarse a emitir el voto. Sí, sí, y sí, es una obligación que tenemos y lo tenemos que cumplir. No sabía nada, ni sepa que no iba a votar, ni un carácter. Y yo sabía que yo estaba muy tranquilo. ¿Estaba durmiendo tranquilo hasta que alguien le dijo? Sí, hay que votar y sí. Uh, llegó el pibio mío y bueno. Bueno, y se preparó entonces al último momento. Bueno, muchas gracias. Es que ya a mi edad igual me levanto tempranita, así que me vine temprano. Bueno, y ¿encontró algún problema a la hora de votar? No, perfecto, a mi mesa todo lo más bien. Bueno, haciendo justamente uso de los derechos, ¿no? De poder votar y emitir el voto. Exactamente, yo sí podría no venir porque ya tengo casi 79, pero... Y le pregunto, ¿por qué lo hace? ¿Por cumplir? Por cumplir, por cumplir, por cumplir. Se acostumbra uno, ¿no? A venir cada año. Claro, claro. Claro, claro.